¡Hola familia! ¡Hola! Buenos días de este lado y bienvenidos sean todos a otro video más. Gracias por estar aquí presentes. El día de hoy yo les saludo recién levantada. Sinceramente quise saludarles así como me levanté porque obviamente no me levanto guapa, arregladita, ¿no? Vean, así es como me levanto, greñuda, chonguda y empolgamos. Todavía traigo la pijama. De hecho aquí todos andamos en pijama todavía porque nos vamos levantando. Aquí todavía no entran a la escuela, todavía seguimos disfrutando de las vacaciones. Creo que como entraron, no, perdón, como salieron tarde de vacaciones van a entrar tarde al nuevo ciclo escolar. Y nosotros, como les digo, seguimos disfrutando. Ahorita pues este, aquí anda Brandon, Alesi y Danilo. Los voy a cambiar, van a lavarse los dientitos. Vamos a arreglar las camas porque todavía no las arreglamos. Miren, ahí está toda deshecha la mía. Y este, Brandon también va a arreglar su cama. Alesi va a arreglar su cama. Vamos a hacer los quehaceres que hacemos aquí en la mañana para dejar la parte de arriba decente y no tanto tiradero. Y ya de aquí, ahora sí nos vamos a la cocina, a cocinar algo y a desayunar porque no hemos desayunado. Bienvenidos otra vez y gracias por quedarse a ver los videos completos. Se los agradezco con todo mi corazón. Yo, aunque trabaje, porque ya he trabajado fuera de casa, en las mañanitas antes de salirme a trabajar siempre arreglaba mi cama. Siempre la arreglo. Es algo que traigo desde pequeña porque a nosotros mi mamá nos enseñaba a que cada que nos levantáramos arregláramos la cama para que estuviera atendida todo el día. Y eso es lo que yo quiero inculcarle a mis niños también, mis hermosas. Aunque yo sé que ya de grandes cambian y se hacen más flojos, pero no importa por ahora que aprendan y que lo hagan. Yo quito esta cobija porque es con la que nos tapamos mi chaparro y yo y la escondo, la repundo en el clóset. Como ya la vi solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descommodal. Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es. Toma cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es. Toma cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. No me dice porque tiene belleza. Y mueve ese booty más con tremenda certeza. Ay, con esos ritmos y un par de cervezas. Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza. Y no sé que nada de lo que veo acá. Nadie lo comprará, no está a la venta. Y yo le digo más. Le dije a Ramón que se pusiera a arreglar su cama también. A mis familias, buenos días. Buenos días, papi. Arregla tu camita porque ya sabes que tiene que quedar arreglada. Esto lo hace él todas las mañanas. A lo mejor no lo hace muy bien, que digamos, porque es un niño. Pero como quiera, él intenta arreglar su cama. Y dejarla decente, ¿verdad, papi? Ya terminó de arreglar su cama. Ya se cambió y dice que ya se lavó los dientes. ¿Ya te los lavaste? ¿Seguro? A ver. Sí. Oh, sí. Le huele muy limpio a la boca. Así que, ¿ahora qué quieres? Ya me quiero ir abajo a mirar el tele un ratito. La tele un ratito. La tele. Ok. Como ya la vi solita, pues me pregunté, ¿qué pasa cuando me bailó cerquita? Eso fue descommodal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Toma cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Toma cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. No sé qué le dice porque tiene belleza. Y mueve ese booty más con tremenda certeza. Y aquí es como darle en la cama, mis hijos, mis hermosas. Vean, Alesia, qué fácil arregló su cama rapidísimo. Dobló su cobija y todo. Ya saben ustedes, ellos están chiquitos, pero me gusta enseñarles eso, motivarlos a que lo hagan ahorita. Para que les quede como una costumbre tener su cama arregladita, no importa si están o no están. No les queda perfecta, pero eso no importa. Cuando yo las arreglo, las sacudo y las arreglo bien, pero ahorita así quedaron. Y me gusta que lo hagan y que se enseñen a hacerlo. Vean. Así dobló su cobija, Alesia, y así le vamos a dar. Esta niña ya se lavó los dientes, ya la peiné y ahora va a ponerse a juntar los juguetes. Anoche se puso a jugar aquí en la sala. Miren cómo deja el sofá lleno de juguetitos. Así que ahorita le toca recogerlos antes de irnos a hacer de almorzar, hacer desayuno. Ella va a rejuntar todos los juguetitos. Obviamente yo le voy a ayudar también a que los eche aquí en la canastita de los juguetes de ella. Ahí ponlos mami y los de la cocina, si quieres ponlos aquí en el carril. Y con gusto toda la vuelta. Es que como la playa de Miami. Conmigo, mami, tú estás suelta. Dale, dale, trata. Tú sabes cómo es. Como cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, trata. Tú sabes cómo es. Como cielo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Y eso me gusta de buquetería. Ahora sí, después de dejar un poco organizada la parte de arriba, nos bajamos y ya estamos en la cocina para ponerme bella con el desayuno de los niños. A ver qué les hago ahorita. Algo rico, que les guste y que lo disfruten. Lo bueno es que ahora sí tenemos surtidita la despensa. Tenemos varias cositas porque pues como vieron en los videos anteriores me fui al lonche. Me fui a comprar comidita. Hay de todo un poco, sobre todo fruta. Hay mucha fruta para que ellos coman ahorita en el desayuno y para comer todos nosotros. Porque también yo y Danilo, ¿verdad? Nada más que digo ellos porque mis hijos siempre son mi prioridad. Me voy a apurar a hacer el desayuno porque quiero ir a un mandado. Quiero llevar un vestido a ver si me lo arreglan de la parte de abajo. Y también, ¿qué papi? Sorte a Danilo. Y también tengo ropa lavándose al rato, secarla y luego guardarla, mis hermosas. Así que hay que apurarnos porque el día pasa. Y pues primero lo primero. Voy a sacar la fruta y voy a sacar la leche. Voy a sacar pancakes, harina y todo. El día de hoy les quise hacer pancakes a estos niños, mis hermosas. Miren, aquí están los de Brandon. Y les van a echar la miel que les encanta a ellos. O el syrup o como ustedes le conozcan. Y aquí les puse cuatro diferentes frutas para que ellos les pongan a sus pancakes o para que coman después de comer sus pancakes. Bueno, aquí hay dos frutas, así que serían cinco diferentes. Vean qué rico. Ahorita ya voy a traer el de Alesia y le voy a hacer su comidita a Danilo también. Bueno, pues ya terminamos de almorzar. Ya Brandon y Alesia se fueron a sentar a la sala a ver un ratito la televisión. Bueno, yo la verdad, sinceramente, solo comí pura fruta. Yo no quise comer nada. A Brandon y Alesia les hice pancakes primero. Pero como yo sé que no se llenan con eso, les hice chicken nuggets en la freidora. Por ahí está la freidora, ahí. Y bueno, ya lo que voy a hacer es lavar los trastes. Que no es mi parte favorita, pero que la tengo que hacer. Miren, ahí están los trastes que voy a lavar. Y más trastes que salen, que van saliendo. Que ni sé de dónde salen, pero salen. Danielito ya se está echando su fiesta por ahorita. Miren, aquí está Danilo. Ya llegamos al mandado que les dije que iba a venir a traer el vestido. Miren, aquí lo traigo, ahí. Colgado en un gancho y en una bolsa para que no se me ensucie, para que no se me manche. Primero bajé el vestido, pero ya ahorita voy a bajar a los niños. Porque la señora me lo va a medir y va a ver qué tanto necesita cortarlo. Y ver si se puede cortar o si no se puede cortar. También me traje los zapatos, pero primero quise bajar el vestido porque lo traía colgado. Y pues sí, vamos a ver qué nos dice. ¡Familia! De nuevo estamos aquí en casita. Ya regresamos del mandado. Pues la señora me midió el vestido, le puso alfileres a todo alrededor, a lo que le iba a cortar. Y bueno, un montón de detallitos que gracias a Dios los niños me tuvieron paciencia para que la señora tomara las medidas, ¿verdad? Son las 5.40 de la tarde, miren, ahí yo veo, ahí me doy cuenta. Así que ya me puse a cocinar y voy a hacer chile de chorizo o chorizo dorado en chile verde. Ya lo tengo aquí dorando, miren. Prendimos la luz para que se viera mejor el chorizo. Y de este lado tengo los tomatillos con chile serrano verde, pero le voy a agregar tomatito rojo del sembradillo de Brandon, de los que Brandon sembró, que por cierto ya hay bastantitos. Ayer cortó tres y ahorita le voy a mandar a que corte los demás y luego les muestro. Miren, y mandé a Brandon a cortarme tomatitos de aquí de su sembradillo, que por cierto no se los había enseñado, pero ya le agregó más cositas. Beto le ayudó a plantar chiles y vean cuántos tiene. También plantó de estos que son, ¿cómo se llaman, Brandon? Cayenne peppers. El cayenne peppers, que están riquísimos con dos. Y ahora no lo jalen mucho porque luego se van a alimentar. Ah, que no lo jalen mucho porque se va a caer. Estos con dos chilitos de estos, sale bien rico el guiso. Y también estos. Y ya le cortó dos, que ya los tengo adentro. Y miren, estos también ya van a estar más que listos. Y a ver, ¿cuántos tomatitos hayaste hoy? Tres. Y de este lado hay más y más. Y a ver, ¿cuántos cortaste ahorita? Tres. Y en la mañana cortaste, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos cortaste en la mañana? Este, yo creo tres también. Tres también. Y ayer tres. Ayer cortaste. Y luego, antes de ayer tres. Ajá. Miren, así que estos ahorita los voy a cocinar, los voy a cocer para usarlos en el guiso de hoy. Gracias a mi hijo que cuida su sembradillo y que le está dando bastantes frutos. Aquí tenemos también... Mintas. Menta, dice él. Que huele bien rico, ¿verdad? Miren familia, estos son los tomatitos que ha estado cortando Brandon ayer, antier y hoy cortó también. Son tres, seis, son nueve tomatitos y dos chiles, miren. Aquí están los dos chilitos que también cortó y también los voy a echar en la salsita. Ya los lavé, los enjuagué, pero ya se me cayeron. Y ahorita los vamos a poner a cocer. Primero había puesto los tomatillos porque esos tardan más en cocerse y ahora voy a agregarle estos. Y luego les muestro cómo queda este guisado para esta tardecita. Aquí bien rapidísimo les enseño que ya le eché la salsita al huevito y al chorizo y vean qué rico se ve y qué delicioso huele. No sé si voy a hacer tortillas aquí en casita, no sé si voy a hacer tortillas a mano. O si nos las vamos a comer con tostaditas. Porque pues no, no queremos comer mucha tortilla la verdad, ahorita. Y vamos a dejar que hierva un ratito. Le vamos a probar de sal y listo. Ya para cuando llegue mi esposo, cuando llegue Beto, la cena ya va a estar lista. Y a mí en lo personal me encanta hacer este tipo de guisos o guisados porque son rapidísimos de hacer. Ahorita que llegue tarde ya venía como pensando, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y dije, ah, pues fácil. Huevito con chorizo en chile verde y va a quedar bien rico y nos lo vamos a disfrutar. Aparte tenemos aguacates ahí, así que deliciosos. Acá anda Brandon, Alesia y Levi haciendo males. A ver Levi, ¿dónde estás? Haciendo males todos, todos. Ahorita los voy a bañar a todos también. Familia, ¿qué creen? Sale, sale, saqué a Levi a que hiciera sus necesidades, pero no encontré la correa, la cuerdita con la que la amarro para llevarla. Entonces yo pensé, estaba aquí en el patio, afuerita, y saqué a Levi y ella se fue corriendo a hacer sus necesidades. Y entonces como no encontré la correa, también yo corrí tras de ella y estaba haciendo popó ya. Entonces, que se para un carro y que la señora, era un señor y una señora, la señora venía de copilota, que se para el carro y que se baja la señora queriendo agarrar a Levi. Y que me bajo yo y dice, oh, I'm so sorry. Dice, pensé que estaba sola, la perrita está muy bonita y que no sé qué tanto. Y yo me quedé nada más así como sorprendida y dije, si no bajo rápido, se la llevan. Porque esa loquita, en lugar de ponerse enojada o que corriera, no, se puso a menearles la colita y ahí contenta. Hasta me sorprendió porque Levi es como bien loca y se altera. Y no, ahora no, digo yo, wow, la gente no pierde el tiempo. No sé si pensó que estaba perdida la perrita o X y pues para ayudarla o para robársela. No sé qué hubiera pasado si no hubiera bajado yo también rápido. Pero es que Levi me ganó, voló. Yo creo que ya le urgía. Ven aquí, Levi. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ahora vengo a sacar la ropa que tenía secándose, la secadora. Ahora, ya terminó. Ahí dice que fin. Y la voy a sacar. Para doblarla, también metí a Alesia a bañar. Y yo creo que si alcanzo voy a bañar a Danilo antes de que llegue Beto de trabajar. Porque luego tengo que darle de comer a él. Y todavía no sé si voy a hacer tortillas o no para la cena. Así que todavía falta. Y todavía hay que hacer eso. Pues miren, en estos momentos me encuentro doblando ropa. Esta ropa, esta blusita se me manchó tan feo, tan feo. Ahí ustedes pueden ver. Y no sé cómo desmancharla. La voy a poner con jabón solita remojándose a ver si se le quita. Y si no, pues bye blusa, bye blusa. Justo les iba a decir que tengo a Alesia bañándose. La metí a bañar a mi princesa. A ver. Ahí está, mírenla. Llena de juguetes. ¿Ya te baño y todavía no? Ok, ahí está jugando ella. En lo que yo termino de doblar ropita. Que es ropita casual, sencilla. Podonguita. De trabajo de Beto y mía. Pues como para andar aquí. En casita. Y de este lado está Danilito. Hi, papi. Hi, tesoro. Ay, qué hermosos ojos me hiciste, mi amor. Qué hermosos ojos me hiciste. A ver, hágame otros ojitos, hermosos. Otros ojitos bonitos. Hazme, mi amor. Ándale, ¿sí? Otros ojitos. Vamos a bañarte. Se acaba de despertar. Se echó una siestita. Y era hora de bañarlo. Ay, amo bañarte, mi amor. Sí. Ándale. Con Alicia. Sí, 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 sí. Bye. Yo quisiera saber. ¿Quién se sabe la historia del señor que llega de trabajar a trabajar? O sea, del señor que llega del trabajo a trabajar en su casa. Si no se la saben, aquí se las voy a contar. Esa historia se trata de mi esposo. Es mi vida. Es la vida de mi esposo, gracias a Dios. Es mi vida, déjame en paz. Es la vida de mi esposo, gracias a Dios, que es muy trabajador. Miren. Llegó de su trabajo. Y le dije yo, ¿vas a cenar? Y me dice, no, ahorita no, porque no hay chance de bañarme. Tengo cosas que hacer. Y yo, pues, ¿qué tendrá que hacer este señor? Y se puso a cortar la yarda de enfrente. Ahorita le está arreglando el cajete o la base al árbol. Corté ese también, mira. Cortó ese árbol que está ahí. Y, bueno, un montón de cositas que anda haciendo aquí enfrente. También está echando mulch. Bueno, familia, bienvenidos al video. Gracias por ver, gracias por todo el apoyo. Y, pues, aquí andamos dándole duro. Aquí estoy, aquí estoy. No me quiero quitar el sombrero porque ya saben, ¿no? Que andas despeinado. Que ando despeinado. Y luego me critican. Y dicen que nunca me peino. Que siempre ando con el pelo suelto. Y, bueno. Pero sí, aquí andamos a Mil Hermosas echándole, pues, los kilos, ¿no? Para, pues, mejorar el aspecto de enfrente. Para tener bonito. Porque él lo tenía descuidado. No mucho, pero sí necesitaba un poco de atención, ¿no? De este lado. Un poquito. De aquel lado ustedes ya vieron que anduvimos arreglando en unos videos anteriores. Y, pues, ahora toca de este lado, ¿no? Así es. Y ahorita que termine, pues, se va a bañar para comer, para cenar limpiecito, disfrutar su cena. Ya vio lo que le cociné esta noche, esta tarde, pero, pues, todavía no ha comido. Y dijera a Lesia, yo ya tengo hambre, a mí ya me urge, pero aquí estoy esperándolo. A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas termina, mi señor? Otro ratito más, ya nada más echar. Otro ratito más, nada más echar el molche aquí negro y recoger un poco. Soplar la banqueta porque hice lo primero. ¿Queda basura? A la poca yarda que tengo, pero sí, aquí andamos. Bueno, yo ahorita lo que voy a hacer es darle de cenar a Brandon, a Danilo y a Lesia, que son los que ya tienen mucha hambre. Y ya después que Beto termine, cenamos los dos juntos. ¿Ok, chaparro? Ok. Bye. 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 Bye.